Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Seguimos con el análisis de las 24 selecciones que van a jugar esta Eurocopa de Alemania. Y hoy nos toca una de las principales favoritas, la verdad, la selección de Portugal. Vamos a analizar a Portugal, a Portugal de Roberto Martínez, de Cristiano Ronaldo, que va a jugar su última gran competición a nivel de selecciones. Y la verdad que es una selección portuguesa dirigida por este hombre, por Roberto Martínez, con una plantilla espectacular, una forma de jugar bastante característica que vamos a analizar también y, sobre todo, muchas variantes tácticas que está intentando utilizar y que está utilizando Roberto Martínez en los últimos partidos. Y la verdad que con mejor o peor suerte, pero que sí que le están sirviendo a Roberto Martínez y lo vamos a analizar en profundidad para ver un poco los jugadores que le funcionan en el mediocampo, los que no le funcionan en el mediocampo. Vamos a analizar la convocatoria, vamos a hablar de los principales jugadores y yo creo que vamos a ver en este vídeo el potencial tremendo de una selección que es una de las grandes aspirantes al título. Es así, la selección de Portugal. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Antes de ir al campito y empezar a colocar lo que puede ser el once titular con las variantes de la selección portuguesa, hablando de variantes, está probando bastantes distintos esquemas defensivos. Hace poco coincidí con Roberto Martínez precisamente en un avión volviendo de Manchester, de aquel partido en el que el Madrid se clasifica para semifinales, y estuvimos hablando bastante de los dos partidos que ha jugado amistosos contra Eslovenia, que perdió, y contra Suecia, que ganó. Y en esos dos partidos, la selección portuguesa, esos dos partidos que jugó hace un tiempo, probó muchas cosas distintas. Por ejemplo, estamos viendo la defensa de tres del día de Eslovenia, con Pepe, Danilo y Gonzalo Ignacio, con dos carileros como Joao Cancelio y como Diego Dalot. Esta defensa de tres la ha probado bastante Roberto Martínez, pero yo creo que le ha convencido menos que la defensa de cuatro que probó, por ejemplo, contra Suecia. En este partido, Portugal golea, y además golea y sale jugando muy bien ante la presión sueca, que intentó bastante una presión muy alta. Aquel día jugó Semedo con Pepe, Rubén Díaz y Nuno Méndez. Ya sé que hay más posibilidades en el equipo. Y luego Paliña, del que quiero hablar bastante por delante. Paliña con Bruno Fernández y con Bernardo Silva y Rafael Leao. Pero esta defensa de cuatro de Portugal le está funcionando bastante bien y la vamos a analizar en profundidad. Y luego, lo que hizo Portugal aquel día, ante una selección sueca en el fútbol de hoy en día, cada vez hay más selecciones que presionan muy alto. Suecia intentó presionar muy alto y Portugal salió jugando bastante bien. Ahí veis cómo le presiona la selección sueca. Bueno, Rubén Díaz hacia la banda Nuno Méndez. Ahí llega Paliña, que creo que es un jugador muy importante en la selección portuguesa. Seguramente se habla menos de Paliña, pero es un jugador clave en la selección portuguesa. Y a partir de él, el equipo sacó la pelota jugada bastante bien. Yo creo que es un equipo que se maneja muy bien. Tiene grandes jugadores en tres cuartos de campo. Y a partir de ahí, evidentemente, tiene fútbol para dar y tomar. Tiene jugadores de todo tipo. Y como se enchufe Cristiano Ronaldo, pues ya apaga y vámonos. Es una de las grandes favoritas, sin duda, la selección portuguesa. Vamos a empezar a hablar ya de los jugadores. Yo creo que hay dos porteros que se van a pelear por el puesto. Yo creo que Diogo Costa, a mí me parece que está algo mejor de forma. Me parece que está algo mejor de forma Diogo Costa a un nivel muy alto. Rui Patricio siempre me ha gustado como portero. Y luego también está Sa. De estos tres porteros, que son los tres que tienen más opciones, yo me quedaría con Diogo Costa. Así que vamos a quedarnos con Diogo Costa. Aunque Rui Patricio, evidentemente, ha sido un portero muy importante mucho tiempo en la selección portuguesa. Vamos a colocar defensa de cuatro. Ya habéis visto que varía bastante. Pero vamos a colocar defensa de cuatro. Un equipo que, ya digo, intenta salir jugando, pero que en largo también juega bastante bien. Y luego lo vamos a ver con desplazamientos de Bruno Fernández, de Bernardo Silva o de Paliña, por ejemplo. Banda derecha, dos posibilidades claras. Una es muy distintas, por cierto. Una es Dalot, que yo creo que puede ser el que se imponga. Es un jugador que llega bastante al ataque. Ha jugado bastante lateral izquierdo en la última temporada en la Premier. Pero en cualquier caso, Dalot llegando bastante al ataque. Y un jugador como Semedo, que también es un futbolista bastante rápido. Son las dos posibilidades para el lateral derecho. Puede haber alguna más, pero yo me quedo con estas dos. Y para la banda izquierda, bueno, por supuesto cancelo que originario, originalmente era lateral derecho. Yo le veo más opciones de entrar como en el Barça en la banda izquierda. La verdad que le veo más opciones de entrar en la banda izquierda como ha jugado mucho en el Barça. Aunque defensivamente hemos visto muchas carencias en el Barça de Joao Cancelo. Esa es una realidad. Hemos visto muchas carencias de Joao Cancelo. Así que la opción, que tampoco es un jugador tan fiable defensivamente. Por ahí creo que tiene un problema serio Portugal. Es Nuno Mendes, el jugador del Paris Saint-Germain. Estas serían las posibilidades de los laterales. Si quiere dos laterales muy ofensivos, sería Cancelo derecha y Nuno Mendes izquierda. Esa es una posibilidad bastante clara. Y luego, centrales. Pasa por un momento muy bueno de salud los centrales de la selección portuguesa. Y además con bastante juventud. Lógicamente el central a priori con más nivel ahora mismo. Para mí el central lógicamente a priori con más nivel es Rubén Díaz. Aquí le tenemos a Rubén Díaz. Que en el Manchester City no ha hecho su mejor temporada, pero ha estado bastante bien también, por supuesto. Y para el central izquierdo hay dos posibilidades claras. Una es Gonzalo Ignacio y la otra es Antonio Silva. Últimamente está jugando más Gonzalo Ignacio. Es un jugador que también tiene bastante capacidad para llegar al medio campo. Pero la aparición tremenda de Antonio Silva le concede bastantes posibilidades. Yo aquí tengo también mis dudas entre Gonzalo Ignacio y Antonio Silva. Son dos centrales de mucho nivel. Antonio Silva y Gonzalo Ignacio para el futuro del fútbol portugués. Vamos a ver cuál de los dos entra. Y, por supuesto, el mito Pepe, que todavía está convocado. Aquí lo tenemos, el mito Pepe, que puede jugar por aquí como central. Luego vamos a Pepe con sus 40 años, que puede convertirse en uno de los jugadores de campo más veteranos de la historia de la Eurocopa. Desde luego, si finalmente es titular. Vamos con el medio campo. Hay un futbolista que seguramente se habla menos de él, porque Portugal tiene tantas estrellas, pero que creo que es fundamental, que es Paliña. A mí me parece que, después de verle los últimos partidos y de verle lo que ha hecho, yo creo que Paliña, que habrá en un grande, no a mucho tardar. Me parece un jugador fundamental, Paliña. Por muchas cosas. Por la capacidad para jugar entre los centrales, para sacar la pelota desde atrás. Por la capacidad para jugar en largo también. Esto es importante también. La capacidad de Paliña para jugar en largo, lo vais a ver aquí. Fijaos que, por ejemplo, os he sacado esta imagen de un partido, un desplazamiento largo ante Suecia. Aquí lo tenemos. Por cierto, en este partido jugó Mateo Núñez, que no está convocado. Pero este desplazamiento es en largo de Paliña, son bastante, bastante habituales. Y sobre todo, más allá de eso, el sentido táctico que tiene Paliña para jugar en el pivote. Su buena temporada que ha hecho en la Premier. A mí me parece un jugador muy importante, Paliña. Muy, muy importante, Paliña. Luego vamos a ver algunas capturas más de partidos en los que vais a ver también a Paliña en su función principal. Así que yo, para mí, Paliña en el pivote. Y luego, a partir de aquí, está la versión más defensiva, que es Danilo, medio centro más de contención, que también puede jugar como central. De hecho, ha jugado bastante como central en el Paris Saint-Germain. Rubén Neves, que yo creo que la aparición de Paliña, el momento de Paliña, le resta opciones. Pero Rubén Neves es un medio centro muy interesante. Verdad que ya jugando en el fútbol árabe le puede costar un poquito más. Pero Rubén Neves es otra posibilidad. También está convocado. Y no olvidemos el tema de Vitinha. Vitinha, charlando el otro día con Roberto Martínez, es verdad que como pivote, yo creo que él no le ve como pivote. Es que creo que está mejor Paliña como pivote, sinceramente. Creo que vamos a poner aquí a Paliña y aquí a Danilo. Pero puede jugar como pivote o puede jugar como interior en las dos posiciones, Vitinha. Ha hecho una gran temporada con el Paris Saint-Germain. Fue el mejor de la semifinal de Champions ante el Borussia Dortmund. Pero en cualquier caso, yo titular me cuesta verle. Me cuesta verle titular en la selección portuguesa. ¿Por qué? Pues por todo lo que tiene por delante. De todas formas, Portugal ha jugado muchas veces 4-1, 4-1 y ahí sí que se le puede colocar. Vamos a colocarlo un poquito por delante. ¿Por qué? No lo veo fácil. Porque, por ejemplo, tenemos a Bernardo Silva. Sensacional Bernardo Silva. Un jugador que se mueve por todo el campo realmente. Porque aunque él pueda arrancar más desde la derecha, con el Manchester City ya lo hemos visto. Como juega prácticamente por todo el campo. Pero aunque él puede jugar por la derecha, muchas veces le vemos en la base del medio campo. Él puede arrancar desde la derecha. Correcto. En esta jugada, por ejemplo, su posición de partida puede ser en la derecha, pero es un todocampista. Un jugador que está en la base del medio campo, como aquí, por ejemplo, que organiza, que distribuye, que juega en largo, abre el juego a las bandas. Aquí lo tenemos. Me parece un jugador completísimo y una de las grandes estrellas de Portugal, por supuesto. Y yo creo que está ahora mismo por delante del propio Bruno Fernández, del que voy a hablar ahora. Pero aquí lo tenéis. Por ejemplo, aquí Paliña, veis un poquito más arriba. Balón a la izquierda de Bernardo Silva. Aquí jugando más pegado a la banda derecha. Un poquito más pegado a la banda derecha, que es una posición que puede ser buena para él de partida. Pero ya digo que el nivel de Bernardo Silva, sinceramente, es que es espectacular. Es que es espectacular. Ahora en el otro costado. Costado izquierdo. Antes le hemos visto al costado derecho, costado izquierdo y por dentro. Mandando un balón largo para Rafael Leao, del que luego hablaremos, que también es un jugador peligrosísimo. Y os quiero contar una cosa que me contó el propio Roberto Martínez. Aquí lo tenemos. Bernardo Silva, indiscutible y fundamental en este auténtico equipazo. En este auténtico equipazo, que es la selección de Roberto Martínez. Así que tenemos a Bernardo Silva. Pero es que tenemos también a Bruno Fernández. Es que vaya jugador que es Bruno Fernández. Que yo creo que en el 4-2-3-1 es cuando mejor se maneja detrás del punta. Pero incluso en un 4-1-4-1, con el que puede acabar jugando Portugal, me parece otro jugador sensacional. Bruno Fernández, sensacional. Otro jugador fantástico a la hora de lanzar a los rivales. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Yo espero que os guste esto, que os saque todas estas capturas, para ver un poco de lo que estamos hablando. Aquí tenemos lanzando a Rafael Leao. Rafael Leao tiene dos grandes lanzadores. Bruno Fernández, bueno, tiene más, pero fundamentalmente Bruno Fernández y Bernardo Silva. Eso hace que Rafael Leao, que ahora voy a hablar de él, sea muy importante en este equipo. Muy importante en este equipo. Bruno Fernández, bueno, manejándose otra vez. Combinaciones con Rafael Leao. Aquí lo tenéis. Esa banda izquierda con uno Méndez, que es muy ofensivo. O Cancelo, más Bruno Fernández y Rafael Leao. Fijaos en la capacidad que tiene para lanzar al espacio. Que eso es fundamental. Cuando tienes jugadores rápidos, para lanzar al espacio. Y luego jugando en la base del mediocampo. Aquí lo tenemos. Bernardo Silva un poquito más en la derecha. Y en esa base del mediocampo, ante un rival que vemos que le presiona mucho. Que esto es fundamental. Y se lo van a hacer varios equipos en esta Eurocopa. Jugadores como Bruno Fernández, que te pueden sacar la pelota bien jugada desde atrás. O sea, yo creo que a mí eso me parece absolutamente fundamental. Seguimos. Seguimos, amigos de Mundo Maldini. Porque es que también está Rafael Leao. Jugadorazo Rafael Leao. Rafael Leao es un jugador fundamentalmente individualista. Es una cosa que hay que dejar claro. Y que lo tiene bien claro Roberto Martínez. Pero claro, un jugador así. Es que un jugador como Rafael Leao no le puedes dejar en el banquillo. O sea, al espacio te hace daño. Como te dominen y salgas al contragolpe te destroza. Técnicamente es muy bueno el temporadón que ha hecho jugando. Esta es su mejor posición a pierna cambiada como ha jugado en el Milán. Rafael Leao yo le considero indiscutible. Y lógicamente, y ahora hablamos de más posibilidades. Lógicamente en este once hay que colocar de partida titular a Cristiano Ronaldo. Yo creo que a Cristiano Ronaldo hay que colocarle titular de partida. Luego ya veremos. Pero en principio su última gran competición tiene que ser titular. Un Cristiano Ronaldo que quiero contaros una cosa. Y lo vais a ver aquí. No penséis que es un jugador que se queda fijo esperando que se la den en el área. Fijaos, por ejemplo, es de un partido contra Islandia. El último partido oficial que ha jugado Cristiano Ronaldo con Portugal. Fijaos hasta dónde está. Hasta dónde llega Cancelo en esta jugada. Dónde está Joao Félix, del que hablo ahora. Y Cristiano Ronaldo, ¿dónde está? Muchas veces se aleja del área para intentar participar. ¿Que esto pueda perjudicarle? Eso ya es un tema que tiene que hablarlo con el entrenador. Esta sí que es una posición más habitual de Cristiano. No, lanzamiento largo de Rubén Díaz y Cristiano al espacio. Por supuesto. Pero es que también le vemos, por ejemplo, aquí otra vez. Fijaos dónde está en esta jugada. Fijaos dónde está. Paliña por delante. El mismísimo Paliña por delante. Y aquí tenemos a Cristiano Ronaldo. O sea, Cancelo esperando en la izquierda. Quiero decir con esto que, bueno, que es un futbolista, Cristiano Ronaldo, que participa mucho. Pero que, lógicamente, es la gran esperanza goleadora de la selección portuguesa. Y por decirle a algunos jugadores más, por supuesto, Joao Félix. Joao Félix puede tener minutos. Puede tener minutos. Le va a colocar en el costado izquierdo o por dentro. Eso ya es una decisión que no es tan sencilla de saber. Pero yo creo que Joao Félix por aquí, por supuesto. Si hablamos de jugadores para jugar en tres cuartos de campo, Pedro Neto puede entrar también. El propio Otavio también para jugar en cualquier posición de tres cuartos de campo. O Diogo Jota, que es un futbolista. Diogo Jota es un futbolista que tiene una gran capacidad para el juego aéreo. Siendo un jugador no demasiado envergadura. En cualquiera de las tres posiciones del ataque. Y luego, la alternativa al delantero centro es Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, que es el delantero del Paris Saint-Germain, que puede ser la alternativa al delantero centro de Cristiano Ronaldo. Por cierto, también con Seisao puede jugar en cualquier posición del medio campo. Como veis, es un equipo para echarse a temblar si juegas contra ellos. Porque tiene jugadores de altísimo nivel en todas las líneas. Mientras voy colocando el que yo creo que puede ser el equipo titular de Portugal. Aquí tengo alguna duda, pero vamos a dejar en uno Méndez. Os diré que es un equipo al que realmente da miedo. Realmente, esta selección. Fijaos, vamos a colocar un 4-1-4-1. Pero fijaos la capacidad, los jugadores que tiene esta selección portuguesa. Que como se enchufe Cristiano Ronaldo, en la que puede ser su última gran competición. Pues fijaos, Bruno Fernández y Vitinha llegando un poquito más aquí. Paliña aquí, Banda Rafael Leao, Bernardo Silva moviéndose con mucha libertad por aquí. Y arriba el mismísimo Cristiano Ronaldo. Un auténtico equipazo que tiene Roberto Martínez. Vamos a ver cómo lo maneja y vamos a ver hasta dónde llega la selección de Portugal. Un abrazo. Chao, 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 chao. 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 Chao, chao.